Es una moción, señor presidente. Adelante, senadora. Sí, qué bueno que la senadora Lili Tellez se exprese como siempre. Nos dijo sinvergüenzas, nos dijo ya estamos acostumbrados a su lenguaje bastante ofensivo. Pero yo le quiero decir a usted que merece mi respeto. Yo no voy a venir aquí a ofender al presidente de la mesa directiva, ni a ofender a una institución, ni a los integrantes, ni a los integrantes de la mesa directiva. Este es el Senado de la República y la senadora puede decir lo que quiera, pero no ofendernos. Yo, por supuesto, no me voy a enganchar. Ya me acostumbré a sus groserías, pero a lo que no me voy a acostumbrar es a que mienta. Entonces, yo pido, por favor, que no se venga a utilizar una plataforma como esta para mentir. No es cierto lo que afirmó y lo voy a demostrar. Se viene y se viaja, como fue ayer el secretario de Relaciones Exteriores, porque se están generando empleos y se está abriendo una nueva economía para este país. Si eso le molesta a la señora, pues allá ella. Entonces, que los habitantes de Nuevo León se lo reclamen, porque a ella no le gusta que se generen empleos ni se invierta en este país cuando con nuevas tecnologías vamos a traer de regreso a estudiantes y a personas que viven en el extranjero porque no encuentran empleo en Nuevo León. Muchas gracias, señora. Quiero decirle a esta semana.